A propósito del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, ¿cuál ha sido la lucha de las mujeres trabajadoras en el proceso para obtener derechos laborales? El 1 de mayo de 1886 un grupo de sindicalistas en Chicago iniciaron una huelga que duró tres días con la finalidad de que reivindique la jornada laboral de ocho horas. La consigna utilizada era ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso. El 4 de mayo se produjo la denominada revuelta de High Market, en la que la fuerza pública hirió, mató y detuvo a un número incierto de trabajadores. Ese mismo año, en Estados Unidos, se promulgó la ley Ingersoll, mediante la cual se estableció la jornada laboral de ocho horas. ¿Qué papel jugaron las mujeres trabajadoras en la reivindicación de ese derecho laboral y de varios otros adquiridos? Bien, luego de la revolución industrial, la familia como institución social tenía roles específicos en los que el hombre debía tomar el rol de proveedor económico del hogar, para lo cual tenía que someterse a las jornadas de trabajo que le fueran necesarias y la mujer debía tomar el rol de madre, que era, a diferencia del padre, la figura que ejercía el rol de crianza y de ama de casa, que no es otra cosa sino el trabajo del hogar o también denominado trabajo doméstico no remunerado. El trabajo del hogar no fue reconocido como trabajo siempre, de hecho en muchos países todavía no lo es. Históricamente se ha designado como trabajo no remunerado al trabajo del hogar o remunerado precariamente en el caso del trabajo doméstico, ejercidos generalmente por mujeres, por el rol tradicional asignado y en ambos casos no valorado. A nivel internacional, la primera vez que se trató el reconocimiento de este tipo de trabajo fue en la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer, Nairobi, 1985, que incluyó propuestas para que se recojan estadísticas sobre el trabajo doméstico no remunerado. En la cuarta conferencia de Naciones Unidas, Beijing, 1995, se consiguió el compromiso de que los gobiernos participantes reestructuren su economía de manera que se empiece a cuantificar y valorar el trabajo doméstico no remunerado. En el primer Gran Congreso de Trabajadoras del Hogar, Bogotá, 1988, se proclamó el 30 de marzo de cada año como el Día Internacional de Trabajadoras del Hogar. En Ecuador se hace una distinción entre trabajo del hogar no remunerado y trabajo del hogar remunerado, siendo el primero el que ejerce un miembro del hogar, mientras que el segundo el que ejerce una tercera persona, ajena al hogar y contratada con ese fin específico. El 13 de abril de 2015 se aprobó la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, mediante la cual se permitió a las amas de casa y a las trabajadoras domésticas ser afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, reconociéndose de esta forma al trabajo del hogar como trabajo y dándole un valor significativo al trabajo doméstico. Actualmente los derechos laborales a favor tanto de las trabajadoras del hogar como de las trabajadoras domésticas se han ido reivindicando poco a poco. Sin embargo, nada de esto ocurrió sin la lucha de mujeres como las que forman parte de la Fundación María Guaré de Ecuador, creada por un grupo de 15 mujeres en 1996. Dentro de la Fundación María Guaré, las trabajadoras domésticas se organizaron con la finalidad de buscar protección de sus derechos ante recurrentes despidos intempestivos sin indemnizaciones, remuneraciones precarias, violencia, acusaciones de robos y hurtos en los hogares en los que trabajaban, entre otros prejuicios a su integridad. Sin el trabajo doméstico ejercido fundamentalmente por mujeres, no hubiera sido posible para muchos trabajadores fuera del hogar poder exigir la reivindicación de sus derechos. La lucha por la reivindicación de derechos laborales está vigente y continua y el aporte de las mujeres trabajadoras del hogar ha sido históricamente indispensable para lograrlo. Aún tenemos pendiente el tema de las actividades del cuidado, no sólo en el hogar, cuidados de personas mayores, niñas, niños, quienes las realizan. Que la reivindicación de derechos incluya el incesante reconocimiento y valor de las mujeres trabajadoras del hogar y su esfuerzo. Para cerrar esta campaña abrimos también un espacio de debate desde una mirada actual, desde la virtualidad. ¿Cómo se ha llevado el teletrabajo desde el hogar, tanto para hombres y mujeres? ¿Se han respetado las horas de descanso? ¿Se han respetado las consignas de 8 horas? ¿Quiénes asumieron mayores cargos y responsabilidades dentro del hogar? Sin duda, esta pandemia nos deja varios cuestionamientos y nuevas formas de resolver las problemáticas aún latentes.